muy buena gente que tal como estáis aquí el tito space bienvenidos al lore de reflection of the oasis ese lore donde llegaron tres personajes italianos vale ese mini evento que la verdad que deja algunas pistas algunas dudas también no del futuro lore que va a venir en azul leen que obviamente ya hemos recibido y que pronto también tendréis estos vídeos en el canal de nuevo dar las gracias como siempre a todos los youtube members a todos los tweets suscribes a toda la gente que apoya en stay luz porque estos vídeos no saldrían si no fuese por ello así que desde aquí de nuevo darles las gracias y para que toda la gente los pueda disfrutar aquí gratuitamente en youtube otra cosa es que venimos del evento antes de este reflection of the oasis que sería el de la tita bismarck vale la versión tipo 2 las vae en ese evento el comandante no participaba así que el comandante sigue estando en esa facción eagle union trayéndola hacia la world expo algo va a ocurrir algo que ya algunos de vosotros sabéis no pero bueno básicamente ahora nos encontramos que lo estaré dejando por aquí de fondo en alejandría vale o en alexandría como dicen en el lore del global que pasa que estamos concretamente cerca de israel obviamente en egipto no hemos llegado al cairo pero desde los fondos del propio evento se ven vale así que estamos en aguas mediterráneas cerca de españa italia grecia como estáis viendo todo conecta también con el lore del mar egeo facción sarderna territorio obviamente suyo no así que si nos encontramos justamente aquí de hecho en muchos de los fondos que nos trajo este propio evento ya lo estáis viendo por aquí se nota bastante no tanto de día como de noche también con la tormenta de arena que va a ir arreciando no todo este tipo de instalaciones así que nada sin mucha más dilación también dejados con este otro fondo que al parecer va a haber un detalle yo creo que ya algunos lo estaréis notando ese castillo del fondo que no es simplemente un detallito visual vale un detallito artístico que va a aparecer en el fondo y ya está no 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 veréis que tendrá algo de peso y que todavía no sabemos muy bien de qué se trata no así que sin más dilación empezamos con el lore bien este lore consta de cinco capítulos donde en el primero de todos entramos en este oasis así se llaman las instalaciones de alejandría vale que todo transcurre durante la world expo ya sabéis que en lo que sería territorio sardegna sardegna vale lo que sería italia se está llevando a cabo una exposición mundial donde todas las facciones están depositando reliquias suyas material suyo enseñando también pr no un poquito compartir para formar esa facción tochísima de las azul leen combinadas también con las crimson axis para apoyarse mutuamente contra las sirias no un poquito de toma de contacto que ocurre que de repente en este oasis suena la radio no con una canción sobre una ballena que atrapa al barco y todas de repente pelean contra ella con su arpón cuidado porque esta frase tiene muchísimo peso en futuros lores que no queda mucho para que los veáis aquí y justamente uno de los barcos que aparecen en este evento como decía atilio ri yolo y andrea doria hablan de que la melodía de la radio coricia también vale se incorpora justamente vuelve a la sala y dicen que esta melodía le resulta familiar no algo les atrae justamente como digo cuando volví a goricia esta sala quita la radio cambia de mi zona y un comunicado urgente suena en ella debido a una situación anormal de causa desconocida esta región experimentará una enorme tormenta de arena desde las 2 30 pm de hoy hasta las 3 de la mañana es decir van a ver más o menos unas 12 horitas de lo que sería esta tormenta de arena así que van a estar totalmente incomunicada vale estos tres barcos en alejandría para minimizar los daños los muros cortavientos de la instalación se cerrarán en 15 minutos por favor permanezcan dentro para evitar lesiones vale esto está automatizado así que ahora les toca vale a ella seguir una lista de instrucciones que les dejan aquí para peligros inminentes como por ejemplo una tormenta arena no esta tormenta era impensable en esta época del año comentan aquí las siglas pero desde que tenemos los muros cortavientos ninguna ha conseguido traspasarla así que no hay problema aunque haya alguna que sea anómala vale estas tormentillas espero nos comentan por aquí que la tormenta no interrumpa la presentación que tiene hoy lugar en el senado una presentación de marco polo sobre este bueno este acontecimiento que va a ocurrir con ella en su futuro lo le y también hablando ella en este senado de la world expo cuidado con todo esto porque ya vimos hace tiempo alguna tramita que hubo ahí en the alien game con ella con algunos recuerdos de un pasado algún robo de una reliquia con alguna meta que está ocurriendo por aquí la meta ya la hemos visto y no creo que no hago ningún spoiler si lo digo pero la meta fue 30 en su día no ya veremos qué tal ya veremos qué está ocurriendo por ahí en cuanto llegue la tormenta se quedarán incomunicadas así que gory se dice que tienen que hacer tiempo no se preparan unos bocadillitos allí dentro del oasis ya encerradidas porque está la tormenta reciendo y se disponen a contar historietas vale en el capítulo 2 ya veréis que en cada uno de estos capítulos cada una cuenta una historia donde ha tenido lugar o contacto con alguna facción importante con alguna entidad importante de esas facciones vale cada una de estas chicas o sea que han estado encargadas de una misión importante o ni siquiera sabían que esa misión era importante vale pero ya veréis que al final de este capítulo se queda algo súper chulo y súper abierto día 10 de la recreación guarnición mediterránea en la primera línea de combate vale de andalucía así se llamaba esta frontera o esta flotilla de guarnición vale aquí se encontraban richelier e implacable hablando con goritza que era la primera en abrir esta ronda de historietas no mientras se comían un bocadillito ahí como decía en el oasis no comentan una historia antes de que comenzase la guerra vale donde richelier implacable intercambiaban una serie de palabras y encargaban una misión a goritza vale como digo charlaban de que no deberían de estar en esta batalla de recreación repetimos que en el título del capítulo nos decían día 10 de la recreación vale o sea que están en algún tipo de ruin acment donde se está librando una batalla y la están reviviendo y sacando algo de allí no de ellos que ocurre que en esta batalla están extrayendo material importante como por ejemplo reliquias ya sabemos que en un lore pasado en los cuatro jinetes del apocalipsis tanto implacable como richelier combinaban fuerzas se tenían que ayudar mutuamente para salir de aquel jaleo vale de aquel lore y era muy importante también el tema de bueno algún tipo de reliquias no las cuales tenían una sagrada bendición y te brindaban también protección no como dicen por aquí richelier le pide ayuda con una serie de mapas que tienen que asegurar una ruta para evitar conflictos con otras siren con otras facciones y que nadie puede detectar que están extrayendo este tipo de mapas vale cuidado porque esto es importante le piden a la señorita goritia que los lleve a un punto ese tipo de reliquias y de mapas no y le dicen eso sí una vez llegues al puerto neutral al que te estamos enviando el resto está en tus manos dependemos de ti no ahorita bueno implacable también le comenta que no quiere ver estos objetos tan valiosos ser destruidos y por eso aunque pertenezcan a una recreación intentan extraerlos y asegurarse de que los pueden estudiar vale bien goritia asiente y les dice que no se preocupen que ya llevará los objetos a la flota chardina en un puerto designado y que ya sabe que le están esperando no partirá a la mañana siguiente a ti y ri yolo y andrea doria que estaban entusiasmadas no de que goritia hubiese hablado hubiese conocido a richelier implacable no madre mía dos líderes increíble y tal bueno pues ahora contaban una batallita de mi casa no que hubiese hecho mi casa si hubiese estado en esa situación y aquí nos pasan al capítulo 3 seguimos en estas instalaciones de loasis en la sala de descanso donde están tomándose su merienda y le toca el turno andrea doria la cual contaba una historia donde fue invitada a las islas de la sakura empire para una reunión con nagato y deis porque invitan a andrea doria con una reunión con nagato bueno parece ser que andrea doria era la nueva tecnología punta que estaba experimentando la sarderna vale así que la querían invitar pero no sólo por eso porque mi casa que era la encargada de recibirla le decía que había tenido una gran charla vale porque había dado un discurso andrea doria en lo que fue territorio de la serie libre y la verdad que todo el mundo estaba como muy entusiasmado no con su discurso mi casa como digo que era la encargada de recibirla y mostrarle el lugar además de ofrecerle un gran recibimiento y decirle tranquila eres nuestra invitada no estés nerviosa no te preocupes con la reunión de mi casa te caen un par de días por aquí te apetecería que fuésemos a ver la diadema de la luz donde me había preguntado no andrea doria en este caso a mi casa le había dicho oye no tenéis vuestros una piedra con la que haces rituales y tal sí sí en la diadema de la luz hacemos el ritual con el watatsumi si quieres venir antes de irte a tu hotel puedes venir conmigo y te lo enseño el problema es que en aquel entonces mientras se llevaba a cabo ese festival de la edema de la luz pues ocurrió algo que ya sabéis en un lore anterior donde por desgracia andrea doria no pudo ver el festival vale o al menos no pudo ver el ritual completo del watatsumi porque era falso no andrea doria respetaba mucho al mi casa a la abuelita como siempre le llamamos no por ser la primera en vencer a la siren por brindar esperanza a la humanidad porque fue la primera en pelear junto con abrora en una operación y hablaban un poquito así no como echándose untándose la una a la otra de oye mira qué bien y tú también no te preocupes tal no como con mucho respeto todo siempre como digo desde el respeto y desde la admiración y aquí justamente cuando charlaban hablando sobre el watatsumi andrea doria les comentaba ahora sí que sí volviendo a la realidad vale junto a lo que sería tilo y ri yolo y también goritzia les decía que ella estaba en contacto con conte di cabur vale la tita andrea doria y cuando le habló del watatsumi no paraba de preguntar marco polo a través de conte di cabur a la señorita andrea doria sobre este watatsumi al parecer marco estaba muy muy interesada en este artefacto de la sardena empire y de esta visita que había tenido vale andrea doria recibida por el mikasa en las islas sakura valen esta diadema de la luz aquí la conversación termina vale dejándonos con esta incógnita de que querrá marco polo que está tramando no y ahora satilio ri yolo la que nos cuenta otra historia sobre marco polo capítulo 4 seguimos estas instalaciones por culpa de la tormenta de arena y marco polo al parecer le había dado una misión a tilio ri yolo antes justo de venir a estas instalaciones el oasis vale al principio intentaba tocar un castillo este es el castillo que había del fondo que comentaba al principio del vídeo vale uno de los background que nos dejaban en este evento que parece como un detalle pues muy banal no como muy artístico no tiene ningún tipo de importancia y de repente pum no qué pasa que en esta misión a ti ri yolo empezó como viendo un castillo gigante el cual intentaba tocar y se desvanecía no el cual lo denominaban en aquel momento como el espejismo vale no nos dan nada más de información así de claro y así de simple no lo terminan vale la misión ahora sí que sí a la que fue enviada a tilio ri yolo fue organizada por marco polo donde ojo ella no estaba sola vale la tita a tilio estaba con más barco de otras facciones porque no lo entendía vale pero fueron convocadas por marco polo también les había dado un dispositivo increíble así lo denominan el lore la tita a tilio el cual nosotros sabemos que es de camuflaje vale te hace invisible para poder acceder ojito al dato al mar muerto por fin entraban a un sitio que era muy pero que muy complicado entrar por culpa de la siren antiguamente vamos era muy 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 difícil acceder al mar muerto y la tita marco polo no sabemos cómo lo consigue también cuando termina la misión de este mar espejo o de lo que quiera que ocurrió en ese mar muerto vale con el dispositivo que le da marco polo al salir a tilio dice madre mía no sabíais todo lo que tuvimos que sufrir ahí dentro y al volver el dispositivo estaba hecho un asco era todo una mes como lo suelen llamar en inglés no los aparejos bueno tardamos años en limpiarlo y directamente cuando volvimos de este evento marco polo nos dijo chicas directamente a mantenimiento vale muchas gracias por vuestro esfuerzo a pesar de que no encontraron absolutamente nada de valor marco polo le dio las gracias como que habían recibido algo de información pero realmente las chicas que habían ido a la operación no sabían interpretar la marco polo desde luego que sí y parecía que estaba contenta en vez de echarles un sermón le dio las gracias algo bastante raro ojo porque también aquí le decían pero a tilio le preguntaste y todo el rato informaste a marco polo directamente no tuviste que decirle nada a litorio veneto ellas sabían algo de esta misión del mar muerto y decía a tilio no 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 yo informaba solo a marco polo y ella decía siempre tranquilas que el senado lo autorizaría o sea que esto estaba siendo llevado a cabo por marco polo sin tener ningún tipo de idea de ello litorio veneto o sea cuidado porque se está saltando cuatro pueblos no es posible que marco polo preguntaba por aquí gorizia y también andrea doria ya en esta reunión de historietas que esté trabajando para el senado en secreto o que esté convirtiendo volviéndose en una rebelde de la sardena y vaya por su cuenta chan chan lo sabremos pronto no capítulo 5 ahora sí que sí unas horas después del inicio de la tormenta de arena justo cuando lo así se había quedado sin comunicación por culpa de como decimos este mal clima era justo cuando marco polo que ya sabéis que al principio del capítulo 1 de este propio evento reflexión nos comentaban tenía que dar un discurso en el senado vale gorizia insistía que ella quería escucharlo tenía muchas ganas llevan todo el día esperando no conectadas a la radio pendiente aunque andrea sabía que esto era imposible con el estado actual de la tormenta había mucha interferencia era imposible no bueno la señorita tilio se está quedando ya frita así que fue andrea y la costó y le dijo a gorizia vete a dormir no ojo mira lo inteligente y lo que estará tramando también andrea porque no lo sabemos muy bien no pero se esperó a que gorizia también se fuese a dormir hasta que se quedase ahí cuajada no y justo cuando ya ambas dormían andrea volvió a la sala de descanso una sala totalmente en silencio donde de repente se escuchaba la radio con interferencia vale pero se escuchaba una voz entrecortada dando los siguientes mensajes no dentro de su reino él tiene ya llegó estos son los cuatro mensajes que literalmente son dos palabras cada uno de ellos donde andrea tras escuchar todo esto apaga la radio y para sus adentro dice no sé qué están haciendo por allí pero no puedo permitir que los niños se involucren esto refiriéndose a tilio riolo a gorizia dejen esto para los adultos no marco polo no te pierdas dice andrea doria para sus adentros como en qué te están metiendo marco polo ella parece ser que confía mucho la conoce puede que sepa incluso su plan pero no sabemos realmente lo que está ocurriendo hasta que lo veamos en los siguientes vídeos de lore y ojo porque recordemos que aquí estaría el faro de alejandría en esta región del oasis y por lo tanto nos dejan como decía el capítulo muy abierto a que haya una segunda parte en esta región donde dice el propio lore de azul en palabras textuales en inglés reflection of the oasis 10 pero terminando lo con una interrogación como diciendo realmente sacaba el lore de esta región del oasis de alejandría lo dudo mucho seguramente en un futuro volverán aquí con algún mega evento ojalá sea alguna ur de sardina lo estamos deseando a ver qué ocurre con marco polo a ver que nos tienen que contar de la serie libre de todos estos sacramentos no de la francesa a ver qué está pasando dios mío con esta world expo como siempre muchísimas gracias a la gente que apoya este tipo de vídeos gracias a toda la gente que los patrocina de manera desinteresada y lo dicho como siempre yo soy space nos vemos en el siguiente capítulo y si no en el siguiente directito chao